Oye juez 21, no se pueden perder Sin Uniforme, va a estar muy muy bueno porque estamos los dos solos. Oye, Karol, ¿dónde está? Karol no está, Karol no está, está enfermito la guata, pero no se lo pueden perder porque el tema del día está muy bueno. ¿Quién es el más malo de los malos en el anime? Los más malos. ¿Tres son los que juzgan? Empiecen a comentar desde ya con hashtag Sin Uniforme, etc. Pero sí tenemos una nota de Karol en Festing Games. No, preguntando lo mismo, los más malos, además tenemos una tremenda sorpresa en el programa y un ranking con los más malos de los malos. Así es, no se lo pueden perder, hoy a las 18 horas, no se pueden perder Sin Uniforme.